Sandra Barneda y Nagore Robles cazadas juntas en actitud muy cariñosa. Tras meses de ruptura, Sandra Barneda y Nagore Robles han sido vistas paseando por el centro de Madrid, lo que dispara los rumores de reconciliación. Después de meses de ruptura entre la pareja más mediática de la televisión, la situación entre Nagore Robles y Sandra Barneda parece dar un vuelco. Las dos televisivas han sido pilladas juntas por el centro de Madrid hace pocos días, lo que indicaría que han retomado la relación. Después de todo este tiempo de idas y venidas, con mensajes cruzados e indirectas en algunas de sus intervenciones, el cariño que se profesan aún pasa tanto que posiblemente hayan decidido darse una nueva oportunidad. Hace unas semanas que Sandra Barneda confesó en el programa de Jesús Calleja cómo surgió su amor con Nagore, reconociendo que enamorarse de una compañera de trabajo había sido la experiencia más fuerte de su vida. Unos días después era Nagore la que mostró ambigüedad en sus sentimientos y dio a entender que la relación no estaba tan zanjada como parecía. Es una mujer que quiero y admiro, y no vamos a seguir apoyando en todo. Ha creído más en mí de lo que lo he hecho yo. Estamos orgullosas la una de la otra, decía. Por tanto, si no es una reconciliación para una tercera parte en su historia de amor, por lo menos se ha mejorado la relación desde que a mitad de septiembre nos enteramos de su fructura. De ellos dejan muestra las fotos que se han publicado este lunes por la revista ¿Qué me dices? Con abrazos y arrumacos. Esta es la noticia, comentala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.